Ya no puedo darte el corazón Dime dónde quedan mis botas Dime a qué hay que hacer Dime que aguestes con mi derrota Dime que la ropa se usa bien No dejes nada por hacer Dime que agujeré Y si has tenido a comprarme la otra vez Y si vas a vivir conmigo agararé No a qué coros Y hacia el mar No hay amanecer En esta ciudad Que en los cielos Dime que agujeré No hay amanecer Dime que agujeré i Y hasta laier. Dime que agujeré De hoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!